en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar ubuntu dd totalmente desde cero y también los primeros pasos luego de instalar lo que necesitamos primero necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia y googlear ubuntu ddd para buscar la página principal y luego de ahí irnos al primer link que aparece en google fíjense muy bien en lo que dice en el link y también en lo que hay escrito le damos aquí luego que estamos en la página principal que dice download le damos ahí y bajamos un poquito lo que bajamos van a aparecer varios links pero yo les recomiendo este que está en la esquina que dice souls balls le damos aquí esperamos salir unos cinco o seis segundos que vamos a hacer aquí aquí va a comenzar a descargarse pero yo lo voy a mandar al escritorio para encontrar lo más fácil lo siguiente es descargar rufus lo buscamos de igual manera como decimos anteriormente y buscamos rufus simplemente rufus punto y si quieres buscarlo así o como les guste que va a aparecer aquí este programa vamos a bajar un poquito vamos a darle a rufus 3.18 ese no vamos a permitir instalar el sistema en la usb lo descargamos de igual manera y vamos al escritorio en el escritorio tenemos que buscar rufus y darle un clic y ejecutar con utilizador aquí donde dice dispositivo va a aparecer vacío porque porque no hemos conectado la usb conectamos la usb la usb debe ser de 8 gb como mínimo luego de ir vamos a seleccionar luego de seleccionar buscamos el archivo que dice ubuntu ddd dependiendo si estas descargas o en el escritorio o donde esté es el mismo paso y en abrir luego de ello damos en empezar y en ok nos dice si va a formatear el la usb va a comenzar a descargar algo le damos a aceptar cabe sacar que todo lo que esté dentro de la usb se va a formatear o se va a perder qué debemos haceremos esperar porque el proceso podrá dar unos 15 o 20 minutos aquí se ha completado qué debemos hacer debemos darle a cerrar y apagar la pc para entrar en el modo bios el modo bios es simplemente apagar la pc conectar la usb darle encender y pulsar f2 luego de que la junta ahora debemos debemos al botón de encender antes de que encienda cabe sacar que el f2 puede variar correspondiente a la computadora luego que estamos en envíos nos vamos a mover por las flechas le damos dos por las flechas llegamos dos veces estándole a la fecha a la derecha donde dice put o security llegamos primero donde dice security bajamos donde dice security boot o seguridad de boteo le damos un enter hacia abajo seleccionamos disable y otro enter para desactivar la seguridad luego de ello damos otra vez a la flecha a la derecha simplemente una vez bajamos donde dice usb flash drive porque porque debemos seleccionar esta llevarlo hasta el primer lugar sin importar lo que esté arriba debemos llevarlo como lo llevamos simplemente debemos pulsar f6 las veces que sea necesario luego que está seleccionado para llevarlo en el primer lugar que vamos a hacer para guardar los cambios simplemente damos a f10 y en enter luego que sacamos en la usb todo eso vuelve a la normalidad simplemente es mientras está conectada a la usb aquí el sistema se debe de reiniciar la computadora y aquí que vamos a seleccionar vamos a seleccionar la primera opción si tenemos tarjetas gráficas como de envidia o cualquier otro seleccionamos la segunda opción pero si tenemos la primera que no tenemos tarjeta gráfica le damos a la primera opción y un enter aquí la computadora se tiene que reiniciar varias veces eso va a depender el tiempo de espera de la velocidad de su usb y de su computadora también a la vez luego de ello la computadora va de que todos los archivos estén de una manera correcta y aquí ya dice más arrancado luego de un proceso largo de espera aquí que debemos hacer debemos darle donde dice inside system a ese icono que está en la esquina superior izquierda damos dos clics debemos esperar que el programa arranque pueda quedar un poco de arrancar y es normal aquí que debemos hacer debemos seleccionar nuestro idioma de preferencia por ejemplo en mi caso es español puede ser inglés portugués el idioma que ustedes quieran damos aquí y luego de ello damos a next o siguiente o simplemente a ese botón que está abajo aquí seleccionamos nuestro país de procedencia para seleccionar la zona horaria es muy importante saber esto para que cada vez que encendamos la computadora esté correctamente hecha o bien le damos al siguiente y aquí seleccionamos lo que tiene que ver con la distribución del teclado si está en inglés o español o el idioma que ustedes prefieran aquí llega la parte más importante la opción que dice reemplazar una partición para instalar el sistema esa opción nos va a permitir instalar el sistema junto a windows o junto a cualquier otro pero para ello debemos tener una partición brevemente hecha pero ahora que yo realmente recomiendo es usar la opción que dice borrar disco porque va a ser una instalación más limpia damos a la siguiente aquí ponemos nuestro usuario y contraseña que queremos que aparezca al momento de arrancar la pc o laptop simplemente es lo que ustedes quieran poner simplemente ponemos una contraseña corta o larga dependiendo de que sea cuatro dígitos en adelante o caracteres damos al siguiente y aquí le damos al siguiente que nos dice que no va a haber un paso atrás de que todo lo que haya hagamos hecho se va a formatear le damos siguiente a aceptar el proceso de instalación ha comenzado cabe destacar que este proceso puede que duran unos 15 o 20 minutos dependiendo la velocidad de su usb y de su computadora aquí ya el proceso ha culminado le damos dar a hecho y la computadora se tiene que reiniciar luego que la computadora se reinicie debemos sacar nuestra usb o pendrive y debe de cargar un archivo como éste en ese archivo debemos darle a enter que nos dice que por favor remueva la usb y luego a producción a enter en mi caso se quedó aquí que yo hice simplemente pulse el botón de apagar la computadora se apagó luego le di encender de nuevo y la computadora arrancó de una manera normal también cabe sacar que el primer arranque de cualquier sistema es un poco lento lo cual debemos ser pacientes para que el sistema arranque de una manera normal aquí ya existe más arrancado que es lo primero que debemos hacer al momento de instalar el sistema debemos conectarnos al wifi ya sea por ethernet o simplemente internet por cable nos conectamos aquí le vamos a conectar y luego que se ha conectado correctamente en mi caso no se conectó al principio porque yo puse la contraseña muy mal cerramos esto y le damos a cerrar o simplemente esperamos que la notificación de que se ha conectado el wifi ha sido agradable o se ha logrado buscamos el botón del menú o simplemente damos al botón de windows y escribimos console o terminal para que para entrar aquí y poder lo guiarnos en el súper usuario para ello simplemente escribimos sudo su luego presionamos enter luego de enter ponemos a nuestra contraseña y enter y aquí escribimos sudo apt update para que para actualizar los repositorios y si queremos descargar algo en un futuro podríamos descargarlo de una manera muy fácil debemos hacer esto para que porque los repositorios que trae sistemas son quizás por lo traen o vienen desactualizados y esto no simplemente no pesa nada si acaso 10 megabytes o 15 megabytes esperamos que se termine luego se termine aparecerá algo como eso como que si queremos seguir escribiendo comandos pero yo no quiero simplemente lo termino y si por ejemplo quieren descargar algo yo le recomiendo que busquen una aplicación que viene el sistema que se llama discovery que es una tienda de aplicaciones y podríamos descargar cualquier programa básico para el uso de ofimática investigación tareas y cualquier otra cosa gracias por ver el vídeo